...unos bienes. Pero pienso que estos ambas tienen una cosa un poco especial que es un ambas medievales, ¿no? Un ambas de trabajo. Casi todos estos edificios que existen por toda la ciudad de Andalucía, dinámica de la zona, tienen una estructura que es muy sencilla. Normalmente hay una primera parte, desde el vestuario, el patio, un poco de un sitio donde uno deja las cosas, donde la tiene, donde paga, y a continuación una serie de salas. Una sala fría, una sala templada y una sala caliente, más o menos grande en cada caso, y luego uno hace la vuelta. El sentido del baño es fría, templada, caliente, templada, caliente, pocas. Son baños que no son de piscina, no son con bañera, son baños de vapor, aunque puede haber algunas pequeñas, pequeños mensajes con una dulce. Y este es un baño pequeñito, es un baño no de un palacio, no de un gran recino, es un baño de ciudad, de la localización. Y alrededor de un baño, imagínense ustedes, con todo el tráfico de personas que habría por aquí, tienen que cambiarse la mentalidad, borren esos edificios, están fuera ya, borren la carretera, borren el parque marítimo y el Mediterráneo, imagínense nuestras murallas, imagínense estos plagados de tiendas, porque por aquí pasa mucha gente, todos los comerciantes aprovechan para tener un sitio donde pueden vender. Para venderles cosas para el baño, pues sí, quizás, pero también para venderles casi cualquier cosa, para venderles una babucha, para venderles ropa, para venderles, porque son zonas de gran tránsito y cualquier comerciante aprovecha esa zona porque es un sitio de lente. Este baño fue encontrado en los años 60. Aquí había un edificio y estos baños se usaban como almacenes, como un sitio, en algún caso se me ha hablado de un almacén de sal, por ejemplo, que tiene la parte baja de la casa, que tiene que hacerse la vivienda, puesta y encima, a la altura de esta calle, de la calle Alea, y luego como una especie de sótano que son estas gómodas. Cuando se derriban las casas para construir un edificio, igual que van a construir ese, igual que hay desde allí, pero hay un edificio más aquí, se encuentran estas alcalias. Y Carlos Cosas las identifica como un baño agua. Se están haciendo los exámenes de revalidad en ese momento. Está aquí el catedrático de Granada, el catedrático de Arte, Pitandrade. Y entonces, como está Pitandrade, Carlos me dice, es que pasa esto no ha parecido tal, el ayuntamiento quiere tirar. Y este señor, el que da, dice, efectivamente, en su segundo baño, este señor lleva razón, es que hay que conservarlo, tiene que ir. Así que esto se ha llamado la plaza 25 años de paz, en la época de Franco se llamó, hoy es la plaza de la paz, y se le conoció popularmente en la última época como la venganza de Carlos Cosas. La venganza de Carlos Cosas. La venganza de Carlos Cosas. Porque él lo había que echar del parador de turismo, había tenido una serie de problemas. Entonces era su venganza. Es una broma. Entonces, ¿qué hacen las autoridades cuando tienen que conservarlo? Pues un poco lo que se suele hacer casi siempre. Olvidémoslo ver y esperemos que se destruya. O sea, si hay que conservarlo, esperemos que sea tan mal, para que ya no haya excusa. Y entonces esto se usa para las cosas más tremendas que se puede imaginar. Esto lo he conocido como un jardín aquí, con unas palmeras que se le ponen en negro. Lo he conocido también como un sitio donde los operarios de jardines colgaban su herramienta, donde se hacían fogatas para calentarse en el interior. La primera vez que yo entré aquí, todo era negro. Porque claro, el humo había... En fin, donde se le ha dejado un poco, a ver si esto se destruye y nos quitamos el problema que tenemos. Bueno, en estas tesituras, no sé si recordarán... Tengo una de las dos. No sé si recordarán en la parte de la marina, que había un pequeño barro casi a la altura del suelo, como de un medio metro. Y yo escucho aquí a alguna gente decir que en esas épocas eran enemigos, eran muy bajistas y podían pasar por ahí. Todo va a salir a rastrear. Y no se ha intentado eso. Lo que pasa es que el baño estaba enterrado. En esta altura, estaba de corta del terreno. Lo que uno veía desde esas alturas para abajo. Lo cual, si yo hago esa altura del terreno, pues verán ustedes que la puerta casi no tiene espacio. Por eso es ese tontería de que era muy baño. No es el baño. Entonces, en lo... Recientemente, no va a hacer demasiado, se decidió llevar a cabo una excavación en el interior. Porque había autores como Pablo Gozalde, en fin, otra serie de autores, que habían intentado interpretar los baños. Pero esto ha llegado muy poco, de repente, que hubiese todo esto cubierto, lleno de negro, con lo cual no se sabe muy bien ni cuál era la salada caliente, ni cuál era la fría. O sea, hicieron mucho. Hicieron mucho, y tuvieron intuiciones muy razonables de intentar comprender el baño. Pero claro, era muy difícil hacer un desafío. Con lo cual, se decidió hacer una excavación a ver si quedaba algo. La primera... En la primera unidad fotográfica que estábamos aquí dentro, el hallazgo más notable fue una sandalia después de la playa, después de Pedro, que era una de las cosas nuevas. En la segunda, lo que había era... la tabacú. En la tercera, había... Todo lo que había era una cantidad de 18 contemporáneos que había ido con madres. Pero, por suerte, al final de toda esa basura, porque era pura basura lo que había, se consiguieron documentar una serie de niveles que permitieron comprender un poco mejor el baño. Ya sabíamos que quedaban niveles originales, con lo cual lo que he dicho fue ampliar la excavación. Y al ampliar la excavación, se descubrieron nuevas dependencias generales. Entonces, lo primero que se descubrió fue que en esa bajadita que ha visto ustedes, que no se ha llegado ahora, o esta del total, se descubrió el sitio donde está lo que llamamos la leñera. En el sitio donde se almacena el combustible, estos baños funcionan como una caldera que es necesario abastetar el sitio donde se guarda el combustible. Y un poco más allá había la zona de la caldera, donde se pone el vapor de agua, fuego para producir ese vapor, que luego se va a tener que producir bien todo el baño. Toda esa parte no era pública. El baño sabía que existían, pero no pasaba por ahí. Por eso decidimos que no se viese. Después de ahí se accedía a un patio, que es este sitio que estamos hablando. Bajo mi pie, en este cristal, aunque no se ve, porque la condensación es un tibet, hay un gran algile. Un algile que tiene, bueno, había unas calderas como de cuatro meses de inicio para bajar al agua. Todo lleno de basura también. De aquí salieron 12 bidones de gasoil, de los grandes, y sacamos de aquí de un cobre, la venta. Es un algile que tiene agua, que hay un elemento que es indispensable para el gasoil. Lo tenemos aquí en un patio, encontramos algunos trozos de columna, algunos trozos de suelo.